Tiro la piedra y escondo la mano Vas No, así no Tiro la piedra y escondo la mano ¿Se puede saber qué están haciendo? Es de que hoy nos va a acompañar Claudia Sheinbaum ¿Todo el día? Sí, y le voy a entregar el bastón de manta ¿Y por eso están rompiendo ventanas? Es para que vea ¿Para que vea qué? ¿Cómo lo hago yo? Pero señor, usted no es el mejor ejemplo que digamos ¿Qué dijo? Nada No, 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 ya te escuché a ti Bueno ya, equis Mejor enséñale a hacer otra cosa Otra cosa que te voy a mostrar Es el avión ¿El avión? Pero hay mucho sol ¿Cómo era? Tomas el tejo y lo avientas a uno de los números que están en el piso Ya, ya me acordé Yo lo explico Y lo primero es Es, es, es Una Dólar Tortilla ¿Qué sigue? Chams ¿Puedes explicarlo cómo es? ¿El café? Sí Bueno, pues yo le echo una cucharada de café A ver Espérame, 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 espérame ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú qué haces aquí, no? Adiós, adiós Bueno, pues yo le echo una cucharada de café por cada taza Y al señor le gusta su café con leche Y en lugar de café, helado de chocolate ¿Qué otra cosa? Crema chantilly ¿Y? Chispas de chocolate ¿Qué cosa tan sabrosa? ¿Y ya? A matar tiempo Hasta que llega la hora de la comida Y esperar a que llegue el viernes Porque sábado y domingo No se trabaja Aunque insisto que es demasiado tiempo libre Ese lo podríamos usar para trabajar No, oigo Es que son igualitos Ahora mucha risa Pero ya los quiero ver en el 24 ¿Qué dijiste? Nada X